Mira hacia el noreste y estarás observando un lugar situado entre las constelaciones de Ofiuco y Hércules donde ahora se encuentra la Voyager 1, la nave espacial que más distancia ha recorrido. Actualmente se sitúa en los límites exteriores de la heliopausa, una zona del sistema solar aislada de la influencia del Sol. Su combustible atómico se agotará en el 2020 y en su eterno viaje hacia las estrellas será un testigo silencioso de la presencia de la humanidad en el universo. En la mitología griega Ofiuco, también llamado Escolapio, fue el médico cirujano de los argonautas. Zeus lo mató, temeroso de las habilidades que éste tenía para revivir a la gente, y lo situó en el cielo, cerca de la serpiente, ya que ésta representaba la renovación de la vida. Rasa Lague representa la cabeza del domador de serpientes, es su estrella más brillante, visible a primeras horas de la noche sobre el horizonte este. Esta constelación es rica en cúmulos globulares, destacando por su belleza M9, M14, M10, M12 y M62, siendo estos tres últimos visibles a través de unos prismáticos. Nos acercamos a las proximidades de la segunda estrella más brillante de Ofiuco, la estrella Sabik. En el año 1604 estalló una supernova en esta región del cielo. Se pudo ver a simple vista debido a su cercanía y fue estudiada por el astrónomo Johannes Kepler, de ahí el nombre de la misma. Actualmente queda una hermosa remanente invisible en el óptico. Sin embargo, el telescopio espacial Chandra, de rayos X, nos ha podido mostrar esta maravillosa imagen. La nebulosa de emisión Sharpless 27 no es observable por su bajo brillo, pero el uso de filtros y el tratamiento digital de imágenes muestra su amplitud y belleza. A los pies del domador de serpientes y alejada de nosotros 400 años luz de distancia, se encuentra la estrella binaria Rode Ofiuco, rodeada por una nube de gas y polvo azulada. Es la nebulosa de reflexión IC 4604, que toma su color de la luz que emiten jóvenes estrellas azules. En realidad, este nido de estrellas está situado a más de 100 años luz de Rode Ofiuco. Ofiuco es el portador de la constelación de la serpiente, que se encuentra dividida en dos, serpents caput y serpents cauda, la cabeza y la cola de la serpiente. Destaca en la cola de la serpiente M16, la nebulosa del águila. Es un cúmulo abierto de más de 400 estrellas asociado a una nebulosa de emisión, en cuyo interior se encuentran los denominados pilares de la creación. Son, en realidad, enormes columnas de polvo y gas desmolecular, que al condensarse originan las estrellas. A medianoche, y bajo Ofiuco, se localiza la constelación de Hércules, cuyo cuerpo central es un trapecio. Muy fácil de localizar entre las estrellas Eta y Zeta de Hércules, se encuentra el tercer cúmulo globular más brillante del cielo. M13, visible a simple vista en cielos oscuros. Cuando M13 se observa por primera vez en un telescopio, se produce una sensación de asombro y estremecimiento. Junto a esa esfera de puntos salen unas características patas de araña. Y aún más fascinante es saber que estamos contemplando más de 500.000 astros suspendidos en el espacio-tiempo, como fueron hace 25.000 años, cuando todavía existía el Neandertal sobre la Tierra. Sobre el horizonte sur, y casi en el cénit, se sitúa Escorpio, en una sempiterna persecución tras Orión, que huye de él ocultándose por el oeste. Escorpio contiene muchos objetos de cielo profundo, observables a simple vista o comprismáticos. M4, el cúmulo globular más cercano. Muy cerca se encuentra M80, otro cúmulo globular. El cúmulo abierto M6, o cúmulo de la mariposa, es visible a simple vista. La brillante estrella amarillenta de la imagen es una supergigante amarilla. M7, el cúmulo de Ptolomeo, también es visible sin lentes de aumento. NGC 6302, la nebulosa del insecto, presenta una estructura bipolar observándola con telescopios. Esta imagen del telescopio espacial Hubble muestra la nebulosa en su plenitud. Ara, el altar, es una constelación en la que hay una estrella, Mu Arae, similar al Sol, que podemos ver a simple vista y donde hoy sabemos que orbitan al menos cuatro planetas, uno de ellos posiblemente rocoso. Muy cerca se encuentra el cúmulo globular NGC 6397, en el límite visual del ojo humano. En los cielos de Ara, se encuentra el zoológico estelar Westerlund 1, un cúmulo de estrellas muy joven que contiene una gran variedad de tipos conocidos de estrellas, desde supergigantes e hipergigantes amarillas, hasta variables azules. Medio millón de estrellas contenidas en un increíble espacio de tan solo seis años luz. Si el Sol estuviera situado en el centro del cúmulo, el cielo estaría plagado de estrellas, y muchas de ellas serían más brillantes que la luna llena. Muy cerca de Ara, un asterismo dibujado por seis estrellas con forma de semicírculo, representa a la constelación Corona Australis. Próximo a la estrella Épsilon, se ubica un hermoso conjunto de tres nebulosas. Junto a estas, se observa con prismáticos el cúmulo globular NGC 6723, que ya pertenece a la constelación de Sagitario. Destacamos la nebulosa NGC 6729, un criadero de estrellas muy cercano al Sol. Las estrellas del interior no se pueden ver directamente, pero sí su influencia. Ya que el material expulsado por estas recién nacidas, viaja a velocidades de hasta un millón de kilómetros por hora, colisionando con el gas circundante y creando ondas expansivas que hacen que el gas brille y adquiera estas increíbles formas. En los primeros días de junio, se podrá observar el cúmulo Omega Centauri, desde zonas del hemisferio norte por debajo de los 40 grados de latitud. Mirando hacia el cielo sur, será posible observar este mes desde México la Cruz del Sur. El 21 de junio, se produce en el hemisferio sur el día más corto y la noche más larga del año, anunciando la entrada del invierno. La combinación del movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol y la inclinación que mantiene el eje de rotación del planeta con el plano de la órbita terrestre hacen que la proyección del Sol sobre la superficie de la Tierra paríe a lo largo del año, siendo en el solsticio de junio cuando más baja se encuentra en el hemisferio sur. El Sol, similar a un péndulo, se desplaza al amanecer sobre la línea del horizonte. Y poco antes de llegar el solsticio de junio, parece que se detiene en el cielo. De ahí el nombre solsticio, sol quieto en latín. El Sol, que ha estado apareciendo cada vez más al norte, se detiene y aparece por el mismo lugar durante unos días, iniciando entonces su desplazamiento hacia el sur, hasta alcanzar en el solsticio de diciembre su máximo alejamiento del horizonte este. El 15 de junio, se producirá un eclipse total de luna. Es visible al atardecer en Sudamérica y al amanecer en Australia. La Tierra se situará entre la Luna y el Sol. Por eso, si estuviéramos en una base lunar, ese día veríamos un eclipse solar. El 1 de junio, habrá un eclipse parcial de Sol, pero solo se verá en muy altas latitudes del hemisferio norte. El 10 de junio, Saturno será fácil de localizar, mirando hacia el norte y bajo la luna creciente. Aunque debes distinguirlo de Porrima, la estrella beta de la constelación de Virgo que estará muy próxima a él. Al amanecer, Júpiter, Marte y Venus se irán separando poco a poco en el cielo, siguiendo sus imperturbables rutas orbitales alrededor del Sol. La luna nueva coincide con el 1 de junio. Y el 15, la luna llena, en su salida por el horizonte este, se eclipsará con la sombra de la Tierra. La lluvia de estrellas de las bótidas de junio está asociada al cometa 7P Pons-Winneck. Se producen entre el 22 de junio y el 2 de julio, y se espera un máximo variable para el día 27. Son las que menor velocidad de inserción tienen en la atmósfera terrestre. Tan solo 18 kilómetros por segundo. Su radiante se encuentra en la constelación de Botes. Contempla la quietud del cielo sobre tu cabeza, y percibirás el movimiento de la Tierra bajo tus pies. Su tensión y señalamiento en el 4 de junio. Gracias por ver el video.